Ahí se encuentra el equipo de Jets. Quienes vengan su entrada en estos momentos. La porra lo recibe más de la universidad en su categoría infantil especial Oro 2014. Los capitanes. Los capitanes. Los capitanes. Ahí están los capitanes. Que en día de hoy salen con números diferentes a los que jugarán durante la temporada. Un solo capitán. Manda Jets al número 34. Quien el año pasado hizo una labor importante para Jets. Una disculpa aquí por la confusión. En los partidos de scrimmage no hay patada. Se dispone el equipo de Jets. Primera oportunidad. Intenta hacer una carga por el lado derecho. Es detenido atrás. Segunda oportunidad. Viene el equipo de Jets. Una carga por el lado derecho. Un jugador pesado pero es detenido. Por el lado derecho. Tercera oportunidad. Y unas 12 o 13 yardas por avanzar. Viene la carrera nuevamente con el número 7. Detenido en la línea. Tiene un par de yardas de avance. Tercera oportunidad. Unas 12 yardas por avanzar. Viene por fuera. El corredor. Inmediatamente en la línea es detenido. Tres oportunidades. Será nuevamente una oportunidad para Jets. Buscan un pase. Es bloqueado. Es incompleto. Primera oportunidad para Pumas. Nuevamente cerca a la mitad del terreno. Formación escopeta. Viene el centro. Viene una carreo por el lado derecho. Con el corredor. Que tiene un buen avance. Unas 5 o 6 yardas. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Unas 5 yardas por avanzar. Viene la carreo por el lado izquierdo. Abren bien el hueco en esta ocasión. Logrando el primero y diez. A mover las cadenas. Aquí en este primero y diez del partido. De ambos equipos. Viene una carreo nuevamente por el lado izquierdo. Está buscando toda la banda izquierda. Y es detenido. Vean la carreo por el lado derecho. Buscando el hueco. Cierra muy bien ahí el hueco. Logrando. Cuando mucho. Segunda oportunidad. Unas 9 yardas por avanzar. Viene nuevamente el corredor. Buscando el hueco. Le abren espacio suficiente para avanzar. Tratar de buscar la anotación. Nuevamente eso no es la entrega ahí directa. Un corredor. Primera oportunidad para Jets. Busca una carreo por el lado derecho. Nuevamente con este jugador número 7. Que este año le estamos... Esa es la oportunidad de hacer la oportunidad de avanzar. Buscan ahí el... Buscan ahí el... El acarreo. Primera oportunidad para Jets. Paso por el lado derecho. Paso por el lado derecho. Capturado. Un buen tacleo. Nuevamente ahí sueltan el balón. Balón suelto. Balón para Pumas. Bien por esa defensiva. Que nuevamente... Tercera oportunidad. Nuevamente. Es una entrega directa. Busca el hueco. Lo encuentra. Parece que está muy cerca del primero y diez. Primero y diez. Nuevamente primero y diez. Viene una entrega directa con el número uno. Nueve. Sí, vámonos con la ventaja. Un buen avance. Segunda oportunidad. Viene... Un pase. Completo. Completo anotación. Ahí está el equipo. Logrando la primera anotación para el equipo. Ya muy cerca de que se acabara... Intento de punto extra. Se entrega directa. Infraentral caminando. No es derribado. Número cuatro. Una ventaja de siete cero. Regresamos con ustedes. En un momento. Después de un castigo. Aquí hay unas cinco yardas. Movimiento de... Viene un pase. ¡Ah! En las manos. Tercer oportunidad. Viene una carrera. Del lado izquierdo. Busca el hueco. Estaba bastante listo ahí. Un jugador de Jets. Evita el paso. De jugada. Un pase. Casi interceptado. Un pase a la izquierda. Casi es interceptado. Tercer oportunidad. Un pase a la izquierda. Viene el pase. ¡Hum! De las manos se le cae. Al receptor. Número oportunidad para Jets. Cargado al lado derecho. Muy bien detenido. Tercera oportunidad. Unas cuatro yardas por avanzar. Hacen una reversible. Van con el número 34. Buscando la banda. Sigue toda la banda. Lo van a sacar. Pero después de haber obtenido el primer y diez. Se van a mover las cadenas. Nuevamente entrega directa. Va buscando. Lado derecho. El detenido. Segunda oportunidad. Unas dos yardas por avanzar. En el número siete. Buscando el hueco del lado izquierdo. Lo van a detener. Algún día. Cerca de la anotación. Tercera oportunidad. Va a mandar pase. Buena recepción. 7-6. Intento de punto extra. El número siete. Se tropieza un poco. Se va a meter. Logra meterse. Empata en el partido. 7-7. Después de 7-7. Viene la primera oportunidad para Pumas. El coreback. Se quiere escapar. Está buscando un hueco. El coreback. Avanza unas dos. Tres yardas. Aumenta. Viene el acarreo. Por el lado derecho. Está zafando. Está buscando el hueco. Se quita otro. Sigue avanzando. Este corredor. Con el corazón. Segunda oportunidad. Viene el número 44. Sigue avanzando. No lo derriban. Muy cerca del primero y diez. Segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Una reversible con el número 34. Va del lado derecho nuevamente. Se les quiere escapar. Le están cortando el caso. No lo van a alcanzar. No lo van a alcanzar. Intento de punto extra. Viene el número 7. Se está abriendo. Buscando la banda. Y entrando. Segunda oportunidad. Y largo. Ahí viene. Ahí viene. Completo con el número 20. Perdón. Se distrajo el cámara. No llegó la mano. Termina un partido. Tendrán que hacer varios ajustes. Tendrán que hacer varios ajustes. Hasta pronto. Hasta pronto.